Hola amigos, el día de hoy vamos a construir al Big Camera Y como no subí video el domingo, también voy a construir al Big Camera científico Pero antes de comenzar me encantaría que te suscribieras al canal y le dieras a la campanita para que te avisen los videos que subo durante la semana Recuerda que subo videos miércoles, viernes y domingo y todos los días hay show Bueno amigos, comencemos Me han estado pidiendo hace mucho tiempo que haga este personaje pero no sé por qué nunca lo hice Siempre lo dejaba para después porque a cada rato salían nuevos personajes en la serie de Skibri Toilet Y como que dejé a este un poco olvidado Pero como dicen amigos, mejor tarde que nunca Así que en compensación por haberme demorado tanto subiendo este video y por no haber subido el video el domingo Pues voy a hacer también al científico Big Camera Pero me dirás, Alfresco, pero si el Big Camera científico solamente es el Big Camera con un traje blanco No, no, no amigos, ya que el Big Camera negro va a tener una técnica de construcción noob Mientras que el Big Camera científico va a tener una técnica de construcción pro Así que el resultado final puede parecer el mismo pero por dentro tendrán diferentes técnicas de construcción Así que como podrán haber visto la primera construcción solamente tenía articulaciones normales de titán Y esta pues la estamos haciendo con piezas que usualmente no usaríamos para articulaciones Y listo amigos, ya terminamos con ambas piernas de ambos Big Camera Ahora vamos a pasar con el torso El primer torso que haremos es del Big Camera negro Para su cintura solamente le agregaremos dos conectores de piernas Y también una plataforma giratoria para que tenga algo de movimiento en la cintura Para la parte superior solamente agregaremos piezas con conectores al frente Para poder ponerle su armadura después Por último ponemos el cuello y listo amigos, ya tenemos nuestro torso noob de Big Camera Y miren lo simple que es amigos, hay que ir poniéndole las piernas para ahorrar tiempo Bueno el torso que nos tocaría hacer es la del científico Big Camera Este torso va a estar totalmente articulado No solamente se va a poder mover de un lado hacia otro Sino que también de adelante hacia atrás Existen muchas técnicas para articular torsos Pero yo escogí esta ya que la construcción no va a ser muy grande Lo bueno de los torsos articulados es que se le puede dar diferentes movimientos y poses a la figura En esta parte ya estamos terminando con el pecho y ahora estamos haciendo los conectores de los hombros Por último ponemos las piezas por donde va a ir la cabeza y listo amigos, ya tenemos nuestro torso pro Ya solamente faltaría ponerle sus patas Ahí está amigos, ahora vamos haciendo los brazos El primer brazo que haremos será el del Big Camera negro Solamente tendrá tres puntos de articulación Y pues solamente la recubriremos de conexiones para ponerle después su traje Y listo amigos, ya terminamos con los brazos de la técnica noob Y ahora vamos a pegárselas al torso Y ahora vamos a hacer los brazos con la técnica pro Este brazo tiene cuatro puntos de articulación Uno arriba, uno abajo y dos en el codo Para que se pueda mover libremente Y listo amigos, ya tenemos nuestros dos brazos pro y vamos a colocárselo a la figura del Big Camera científico Bueno amigos, ya terminamos con la parte del cuerpo Ahora vamos a hacerle la cabeza La cabeza del Big Camera es una gran cámara de cine antiguo Esos que llevaban rollos Para hacer esta construcción hay que guiarnos de las cámaras antiguas Estas tienen un lente grande cuadrado También tienen como que dos rollos por encima Entonces solo tendríamos que buscar las piezas indicadas para darle esta forma Y listo amigos, creo que nos ha salido bastante aceptable Y bueno, poniéndole la cabeza ya terminamos con el esqueleto del Big Camera negro Pues la cabeza del Big Camera blanco lleva la misma cabeza Así que les diría que hagan a la par la otra cabeza Y bueno amigos, ya terminamos con las dos construcciones Tanto de la construcción Noob, que es la del Big Camera negro Y la construcción Pro del Big Camera científico Bueno amigos, llegó la hora Vamos a ponerle sus trajes Aunque sea Noob, está quedando muy chévere A esta ya solamente faltaría ponerle la armadura de sus brazos Y el pliegue de su gabardina Y bueno amigos, terminamos de ponerle la armadura Bueno, el traje al Big Camera Y ahora le toca el turno al Big Camera científico A este le vamos a agregar el mismo tipo de armadura que tiene el Big Camera negro Solamente con algunos detalles diferentes Porque obviamente no tengo todas las piezas iguales Pero de todas formas lo vamos a dejar casi idéntico amigos Lo más difícil fue ponerle el pliegue de la gabardina Porque no sabía a dónde ponérselo No había ningún punto de conexión estable para que pueda ir Pero al final se pudo hacer y el resultado me gustó mucho Pero antes de terminar El Big Camera científico tiene dos armas Que son como unos paralizantes de Skibit y Toilet Así que hay que hacérselos también para ser fieles al manga Ahí está Y el otro pues es el mismo Así que lo hice a la par Y listo amigos Ya terminamos a nuestros dos Big Cameramans Porque la Ish preparing a la par Y listo amigos En esta par te están alarmistas Y listo amigos Ya retiró Ya le encantó El mismo Y listo amigos Ya laisini Por fin Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Para la gente que me pide que haga al Clockman, amigos, no tengo piezas doradas, no sé cómo hacerlo, así que si quieren que lo haga de todas formas, pues tendría que ser en otro color. Así que los leo en los comentarios. Ahora sí, vamos con los mejores comentarios del anterior video. Ah, sí, claro, voy a escribirlo en mi máquina de escribir invisible. ¡Soy intelectual! ¡Muy inteligente! ¡Ay, qué bonito soy! Espero que les haya gustado el video del día de hoy, amigos. Si es así, por favor, creo que me merezco un like. Y comenten qué otra construcción me gustaría ver en el canal. No te olvides de suscribirte y activar la campanita para que te avisen los videos que subo durante la semana. Recuerda que tengo un segundo canal llamado Psicoseado, donde subo contenido perturbador. Si quieres seguirme en mi Instagram, abajo está el link para que me vayas y me visites. Y conmigo ya será hasta otro video. Nos vemos. Chau.